muy buenos días ahora sí ya son 10 para las 7 ya sólo estoy esperando que den las 7 ya cheque el camión voy a prepararme un rico café y esperar que den las 7 para ir a reportarme voy a ponerlo a calentar un ratito en lo que dan las 7 y este bien pensé que iba a pasar más veces el tren las veces anteriores que he dormido aquí ahí es la empresa donde voy a cargar el tren ha pasado bueno pasa varias veces pero no sólo lo di pasar creo que una vez una sola vez era como la una de la mañana y entre la una y las tres y estuvo tranquilo estuvo tranquilito para dormir entonces hay que activarse bueno activado ya estoy ya sólo esperar que abran ahí en la la empresa ya tengo ahí la cafetera y todo listo entonces pues vamos a preparar voy a preparar el café y después pues ya y de ahí me voy a registrar o atrás o a estacionarme ahí para estar listo para que pronto me reciban y pronto me carguen así es que nos vemos ahorita que salga de ahí de de la carga y así quedaron ya tapados los esquineros y se salió a la hora esperada son las 9 9 10 este este así quedó esta carga me gusta se enlona bastante fácil y queda bastante bien entonces ya ahorita ya voy a esperar los 15 minutos de la inspección para poderme arrancar ya para no ya de aquí ya no espero ya no tener que parar a nada hasta Montreal hasta el lugar de la entrega para a ver cuánto hago de las 9 y media que me arranque a las yo pienso que va a llegar ya como a las 9 de la noche también primeramente Dios así es que nos vemos en el camino ya a punto de entrar a Canadá y me quedan 9 minutos de las 8 horas puedo parar media hora y me van a quedar 3 horas más aquí pero como ya voy para ya entro a Canadá ahorita pongo le cambio que estoy en Canadá y voy a tener 5 horas más ya ahí dice mis horas de trabajo me quedan bueno para manejar hasta arriba en el amarillo me quedan 5 horas 4 minutos y mis horas de trabajo me quedan 5 horas 46 minutos y me faltan 200 258 kilómetros unas 3 horas 3 horas y poco más por el tráfico de ahí de Montreal este y pues voy a llegar hasta allá voy a llegar a dormir ahí a ahí a donde voy a descargar esa empresa como esta empresa para la que trabajo es la que le mueve todo el o la gran mayoría del material este ahí podemos dormir es como si fuera un parte de un patio de nosotros no entonces bueno no de ahí de la de esta empresa de Contrans entonces mi idea es llegar a dormir ahí no sé a qué hora tiene que es la entrega mi la hoja estas hojas siempre tienen la entrega viene abierta dice que entre las 7 y las 3 entre las 7 y las 3 de la mañana por lo regular ahí es con cita entonces si llego a buena hora pues bueno voy a ir a ver si me reciben si me descargan hoy mismo y ya me quedo a dormir ahí vacío o si no este pues mañana en la mañana y a la hora que a la hora que ellos este pues si a la hora que ellos quieran yo yo he escuchado comentarios no sé bien de que cuando uno como en mi caso que es Estados Unidos y Canadá supuestamente no no puedo hacer esto de que cambiara a mi mi computadora a que estoy en Canadá y y seguir manejando porque aquí no es obligatorio tomar la pausa de 11 minutos de media hora aquí en Canadá son 11 horas son 13 horas para manejar en Estados Unidos son 11 aquí son 13 horas para manejar pero aquí no son obligatorias las pausas en no hay no es necesario aquí puede uno manejar las 13 horas corrida y y no hay ningún tipo de de violación a la máquina y yo había escuchado he escuchado comentarios que dicen que no se puede pero yo lo he hecho varias veces no es la primera vez que lo hago y he pasado a revisión a báscula de mi de mi libro y nunca nunca me han dicho que que cometa una violación lo cual suena lógico porque aquí pues yo ya aquí ya me rijo a la ley de de Canadá y pues aquí no estoy incumpliendo en nada estoy no estoy terminándome mis horas de manejo a mí así me me suena lógico entonces pero la verdad no sé si esto esté si esto esté permitido o no esté permitido yo yo creo y según la lo que entiendo es que sí pero he escuchado que no que no se debe es igual por decir en Canadá yo solo solo duermo ocho horas son las que tengo que estar en la parado para poder regresar para que se hagan mis horas otra vez en Estados Unidos son diez cuando yo duermo ocho horas en Canadá si quiero antes de cruzar a Estados Unidos tengo que parar dos horas para completar las diez horas que necesito haber dormido para poder entrar a Estados Unidos y tener horas en Estados Unidos y a veces me ha tocado hacerle así cuando he tenido que cargar muy de madrugada paro solo las ocho horas y mientras me cargan y mientras en lono lo que tenga que hacer pues ahí pasan las ahí pasan las dos horas más o ya lo poco que me falte pues ya espero a que pasen las dos horas para para poder manejar yo pienso que es así y entiendo que es así y las veces que he pasado a inspección ya con en las semanas que me ha pasado o sea que he hecho este tipo de cosas este nunca me han dicho nada entonces espero estar en lo correcto pero realmente no no tengo idea si se deba o no se deba hacer ya más cerca más cerca espero por ahí de las nueve son las cinco cuarenta espero antes espero que ya en ya en la como ya va a ser tarde ya no me toque tanto tanto tráfico ahí donde están arreglando que se hace un se hace muchísimo muchísimo tráfico y o sea que prácticamente son bueno no fueron fueron exactamente las ocho horas me que llegué ahí con cinco con nueve o cinco minutos no por ahí apareció y pues bueno voy a seguirle avanzando a ver qué tal toca de aquí para allá el tráfico muy buenas noches ya aquí llegando aquí a CGC en Montreal me quedó una hora cuarenta y cinco o sea que maneje once horas catorce minutos fueron once horas catorce minutos para una distancia de mil mil sesenta y ocho kilómetros ahora voy a ir a preguntar a ver si me van a descargar hoy o hasta mañana porque mi cita es para mañana temprano o mañana dice que de siete a tres de la tarde entonces ahorita solo voy a preguntar si me van a descargar hoy en la noche o mañana en la mañana voy a pasar el reporte y nos vemos para despedirme de este video muy buenos días con la novedad de que anoche si me descargaron y rápido porque entré a checar a entregar mis papeles y me dijo el señor que me preguntó que si tenía cita y supuestamente mi despacho me dijo que si tenía cita entonces le dije si pero creo que es para mañana y me dice no no tengo citas para mañana no no tengo tu cita le pregunté que que tenía que hacer si hablarle a mi despacho para que me hiciera una nueva cita o o que y ya me dijo no no yo te voy a descargar dice nada más que no sé si si me vaya a dar tiempo ahorita dice si está muy apretado el tiempo o eso dice a lo mejor no es mi turno que termina antes a las once pero seguro te descargan a las once ok entonces ya me acomode y todo como ahí dejo la plana y me salgo ellos quitan lonas ellos hacen todo pues yo me salí no a a a esperar la plana y no tardaron mucho no como a las diez diez y cuarto más o menos salí de ahí y me salí de ahí porque como están arreglando toda esa zona de Montreal se hace mucho tránsito en la mañana y anoche pues estaba vacío y me vine a dormir aquí a una pequeña báscula y ahí está el los de la inspección entonces este me faltan siete kilómetros para llegar a donde voy a cargar voy a cargar rollos de metal para bed for heights ahí en Ohio ahí cerca de Cleveland y aquí está a las nueve a las nueve nueve puedo prender la máquina porque ya la tengo en modo Estados Unidos si le pongo Canadá ya puedo prenderla pero como voy a Estados Unidos pues no tiene caso entonces ya solo estoy esperando que queden las nueve las nueve diez este pues ahorita me voy a bajar a checar el camión hacer la inspección de diario mientras dan las nueve ya las nueve pues ya solo hago el tiempo los quince minutos de la inspección ya para para seguir y pues bueno eso es todo por por el video de esta vez y nos vemos en el próximo video rumbo a bed for hate bye 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 bye